¿Qué tiene que ver con Tesla y con Polestar? ¿Por qué? Pues porque Hertz, la compañía de alquiler de vehículos, pues periodos cortos de tiempo, vacaciones y cosas así, ha anunciado que va a desplegar una red de 25.000 Tesla y Polestar eléctricos en Europa. Recordad que en 2022 Hertz en Estados Unidos anunció la compra de 100.000 Tesla Model 3 para 2021. No sé cuántos de ellos habrán sido entregados y estarán siendo usados. Pero, ojo, es Hertz y Uber que han llegado al acuerdo para hacer compra conjunta de 25.000 Tesla y Polestar para Europa, que me había dejado a Uber. Y el pasado verano Uber ya tenía más de 15.000 Tesla Model 3 gracias al acuerdo. Hertz hace la operación financiera y cuando no los tienen en uso se los realquila a la taxista para que lo hagan como Uber. Modelo de negocio curioso, pero que parece que funciona. Bueno, pues ahora la compañía ha anunciado, Hertz anuncia hoy, que para una expansión de su programa, de su exitoso programa en Estados Unidos, en partnership con Uber, que hará posible la llegada de más de 25.000 vehículos eléctricos entre Tesla Model 3 y Polestar, el Polestar 2, a el mercado europeo y ser ofrecidos directamente a los clientes. La, como dice Dara Koshrosashi, jugador con los apellidos últimamente, CEO de Uber, dice, como la plataforma más grande de movilidad del mundo, y es cierto, sabemos que tenemos un impacto importante más allá de la tecnología. El cambio climático es un problema a solucionar o afrontar de forma urgente y tenemos que placarlo juntos. Ahora es el momento de acelerar. La expansión de nuestro partnership con Hertz en Europa significa un empuje a la transición hacia las ceroemisiones, ayudando a los conductores a reducir los costes y a limpiar de contaminación los entornos urbanos. Apuntamos para que toda nuestra flota de vehículos en Europa sea 100% eléctrica para 2030. Pero la clave de todo esto no es tanto estos volúmenes, que están muy bien, y a Polestar le viene muy bien también, y a Tesla le viene muy bien este tipo de noticias. La clave de todo esto, sabéis que es, que Hertz está demostrando que para una compañía de Rentacar, y sobre todo para los periodos de, que los Rentacar tampoco mantienen los coches muchísimo tiempo, puede mantener 30.000 kilómetros como mucho y luego los venden, para una compañía como Hertz, el mantenimiento es prácticamente cero. Entonces, y como no les preocupa la vida largo periodo del coche, le dan uso como una herramienta y se deshacen de ella. La venden a buen precio, aunque ahora han bajado mucho los precios del Tesla Model 3. De hecho, hoy había, lo tengo por aquí en este otro ordenador, un, no, en este otro ordenador no, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo aquí. Un Tesla Model 3 Standard Range de 2020, con 86.000 kilómetros, por 29.900 euros. Y es que, de segunda mano, empiezan a bajar bastante, os dejo el enlace, pues aún no conoce la página, hay subastas de coches, etcétera, etcétera. Así que, lo dicho, bien por Hertz, bien por Uber, bien por Tesla y bien por Polestar, y que cada vez haya más transporte público 100% ecológico, sin duda, me parece muy bien.